Música Decís que me querías Tú decís que me amabas Traicionera Toma, toma, toma Vamos a bailar sabroso se llama traicionera El chico del mar sabroso Y que es la música del peón Y una guitarra Y que es la música del peón Y que es la música del peón Y que es la música del peón Solo para conocedores Como dice Cumbia Cumbia Somos los dignos del sabor Venga, desarrozo Justo, tensas Este que no va Música 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 Toma, toma, toma Toma, toma Música Música ward Música Esta noche justo en Censas Como dice Oye Miguel Dime cuáles se escuchan Más de rrrr Más de rrrr Este dio no va Nueva York Este chile perito Que nos acompaña Guamera, Garugelona La banda charlatana Ese sonido Jensi Latifyer Rota Estéreo El tope de nuevo Yandito Orlando Samorra Yandita Jiménez Yandita Jiménez Yandita Jiménez La de Nueva York Sonido Jensi Sonido Marquina Muchas gracias Y si la pichada con Jensi Con Chalamana de Brukina Venga a la licencia Con la música del Perú Más de rrrr Échale Con Chalicino Másquez No cabe a la ninguna Que así se amane la música Esa rosa Ahora anda Laorshipiendo Marjona Ropando Por Traicionera Llega Traicionera Sonido Es de Traicionera Es de Nueva York Como dice Chalele Criete Aficionera Peñitos sonidos famosos Hoy en Nueva York Ahora estará sufriendo Ahora estará Me llaman los Pokémon Esta chula no la es mi Solita que has de que En el mar Miguel Es el mariverá Nueva York Como agoniza, viene bicharrato super doy Y ahora la guitarra, y te quedaste solito Mientras que yo, baila con el Mr. Joby Y ahora, con los tigres del sabor Échale bolito, viene el sonido super doy Estadito de Chocula Puebla, protagoniza Cucucucu India Último pedacito, viene el sonido hoy Bueno, la verdad, que chula, que bonito tema, traicionera Los éxitos bonitos del Perú esta noche Para que vean la diferencia de la música sabrosa que tenemos entre ustedes Para todos los gustos